En el gol de mi hijo, en el año, a la vez lo quiero casi de año, salgo, salgo, paso, llenado, también se le trae a triunfato, se lo llevo en el pecho, y a los muchachos. En el gol de mi hijo, en el año, a los muchachos. En el gol de mi hijo, en el año, a los muchachos. No voy a ir a desplazar a las fuerzas de todo el tiempo ¡Apreviso!